Bienvenidos amigos de Vandal Televisión Viajemos al pasado y al presente Valoremos juntos como han cambiado los tiempos a nuestros videojuegos favoritos El viaje comienza The Legend of Zelda se inventó muchas cosas en su más remoto pasado Su estructura no lineal, un personaje evolutivo, por no hablar de una historia con trasfondo Y con tanto lore como podía caber en un juego de 8 bits Ahora tenemos un juego realmente abierto en el que podemos hacer prácticamente todo lo que podamos imaginar Y que refuerza como nunca todo el trasfondo de un Zelda Si los comparamos evidentemente el salto es alucinante Los gráficos, el diseño, todo es realmente diferente Pero vemos todavía todo lo que nos enamoró hace ya 30 años Street Fighter no ha cambiado realmente tanto aunque es totalmente diferente Desde el primer contacto con la serie de Capcom a nuestros días el juego mantiene su esencia Después de todo es un juego de lucha Pero los gráficos, los modos, los golpes, los combos Todo ha aumentado dejando en evidencia aquel primer juego Comparativamente es lo mismo pero ultra vitamina A Pokémon le ha costado bastante siempre dar pasos hacia la evolución Durante toda la existencia de la serie se han mantenido todos los ingredientes que hicieron famosos los primeros juegos Las mejoras capítulo tras capítulo venían con cuentagotas, pero venían Lo cual podría dar a pensar que la saga era algo inmovilista Pero si comparamos hoy sol y luna con rojo y azul Vemos juegos muy diferentes en los que la evolución es evidente Puede ser que el último capítulo sea de los más potentes de los últimos lanzados Pero sí, Pokémon ha crecido mucho durante todos estos años En fin, comparar el primer Final Fantasy con el último es algo muy loco Porque todo, absolutamente todo ha cambiado en esta saga Después de todo, desde hace años Square decidió que una de las distinciones de cada capítulo Tenía que ser que el juego fuese lo más puntero del momento Aunque eso, solo en la capa más superficial En el fondo Final Fantasy siempre será Final Fantasy Desde Miyamoto a Retro Studios ha pasado mucho tiempo Y claro está, el juego no tiene nada que ver De hecho, sería más justo comparar el primer Donkey Kong con un Mario vs Donkey Kong El personaje sigue siendo cabezota y carismático Y sigue gustándonos acompañarle Aunque eso sí, no ha cambiado demasiado su aventura desde los tiempos de Rare Pero eso ya es otra historia Cuando Carmack y Romero hicieron el primer Doom Buscaban un juego potente y cargado de acción Que superase a su anterior Wolfenstein No buscaban grandes gráficos Se conformaban con lo que había Porque lo importante era la velocidad para disparar Y porque la imaginación del jugador ponía el resto Ahora Doom cumple a rajatabla la práctica totalidad de las pautas Que determinaron el éxito del original Doom sigue siendo un juego rápido, lleno de acción Y en el que no hay lugares en los que resguardar Aquí tenemos el cambio de imagen más radical A la par que extraño de todos los que hemos seleccionado A ver, el primer Resident Evil nos metía en una mansión llena de monstruos Pese a que el nuevo capítulo parece prometer lo mismo Es muy diferente Ahora todo toma una perspectiva completamente nueva Parece que estamos delante de un género diferente De un Resident Evil que poco tiene que ver con lo que hemos visto Y ojo, nos encanta Vamos a obviar en esta comparativa entre pasado y presente Que existe algo como Metal Gear Survive Nos quedamos con el quinto capítulo Y como punto opuesto, el primer Metal Gear de MSX ¿Es mínimamente comparable? En el fondo es la misma fórmula O sea, la forma en la que nos enfrentamos a cada misión en el último capítulo Es similar a lo que podíamos hacer en el juego original Y además en el toque cinematográfico andaban a la par Con la intencionada omisión de los momentos peliculeros en The Phantom Pain Total, que es lo mismo pero evidentemente no tiene nada que ver Lara Croft ha hecho un cambio de imagen radical en los últimos años En su primera aventura era una tipa dura Que resolvía puzles, pegaba brincos Y en ocasiones se metía en peleas con pistolas Ahora el orden de los factores es el opuesto Y a ver, no es que no sea una tipa dura Pero al menos muestra más humanidad Curiosamente, pese a usar un modelo más realista Y de una mujer realmente bella Como mito sexual funcionaba mejor el primer diseño ¿Será que nos molan los polígonos? Star Wars y los videojuegos son casi sinónimo Pero claro, sobre la misma base se ha puesto nuevo cemento y colores Según pasaba el tiempo Lo que hace muchos años eran rayas y chirridos Hoy es más una realidad virtual realista ¿Quieres saber que se siente en una galaxia muy lejana? Pues eso, que hoy puedes saberlo Y hasta aquí todo por hoy Próximamente más videos en Banda en Televisión Te esperamos Droid Securado I have you now ¡Suscríbete! ¡H remarquista! ¡Sorry, gracias! Gracias.